El Moro es uno de los delanteros más infravalorados de la historia. Su irrupción en el fútbol fue de leyenda, pero nadie lo valoró jamás. Un delantero de primer nivel, ganador de tres Champions y estandarte en la España de su época. Morientes era un líder nato, pero Florentino lo humilló. No lo quería y hizo todo lo posible para echarlo del club. Un goleador muy inteligente, con mucha clase y un gran rematador. Un jugador que pese a tener tantas virtudes, fue menospreciado, pero su venganza fue de las más épicas de la historia. Relájate y disfruta, porque vamos a deleitarnos con Morientes, el eterno infravalorado. Fernando Morientes nació en Cáceres un 5 de abril de 1976. Con cinco años, su familia se fue a vivir a Toledo, y fue allí donde comenzó a interesarse por el fútbol. Jugó durante siete años en el equipo de la escuela, y debido a su talento para el gol, los ojeadores del Albacete decidieron hacerse con él. Nada más llegar a las inferiores del Alba comenzó a brillar, y fue la estrella del equipo que conquistó la Copa del Rey Juvenil. Y eso hizo que con 17 años, debutara con el primer equipo. Ya en julio del 93, Víctor Espárrago lo subió al primer equipo, y de esta forma, Morientes cumplía un sueño. Debutar en primera división. Ese año tan solo jugó cuatro partidos, pero en la 94-95 y con apenas 19 años, se hizo con un gol con el 11. Allí anotó nueve goles, tantos con los que ayudó al queso mecánico a conseguir la salvación. Pero no solo consiguió eso, ya que el Zaragoza decidió hacerse con él. Morientes llegaba a la Romareda con 19 años, y ese fue el salto de calidad que le faltaba. Junto a Pardeza formó una gran dupla, y el joven Morientes aprendió mucho de él. Rápidamente se hizo con la titularidad, y esa campaña se convirtió en el máximo goleador del equipo con 18 tantos. Su hambre e inteligencia de cara al gol eran increíbles, y dio una exhibición de fuerza y buenos remates. Y eso le valió para disputar las Olimpiadas de Atlanta con España. Junto a cracks como Mendieta y Raúl vivió su primera experiencia internacional. Y pese a que no fue buena, ya que cayeron goleados en cuartos ante Argentina, le sirvió para ganar experiencia. Tras las Olimpiadas inició su segunda temporada en Zaragoza, y esta volvió a ser muy buena. Otros 16 tantos para convertirse de nuevo en el goleador del equipo, y llamar la atención de un gigante de la liga. Los blancos se fijaron en él, y eso hizo que tras dos temporadas en Zaragoza, Morientes fichara por el Real Madrid. Llegaba el Bernabéu con toda la ilusión de un joven que cumplía un sueño. Los aficionados no sabían mucho de él, pero el Moro, como le apodaron allí, demostró desde el primer momento por qué estaba allí. Su primera temporada fue buena, le arrebató la titularidad a Zucker, y junto a Raúl, formó una dupla increíble. Con 16 goles fue el máximo goleador merengue, pero no solo eso, ya que conquistó su primer título como futbolista, y lo hizo por todo lo alto, ya que fue la Liga de Campeones. Este lo conquistaron tras vencer a la Juventus en la final por 1-0 con gol de Miljatovic. Morientes fue titular en aquel encuentro, y la alegría fue bestial. Ya como campeón de Europa, Clemente le dio la oportunidad para disputar su primer mundial, el de Francia. En apenas dos años, Morientes pasó de jugar en el Zaragoza a ser campeón de Europa, y jugar un mundial con España. El Moro no se lo creía, pero allí continuó demostrando de lo que era capaz. Junto a Hierro y Raúl era una de las figuras del equipo, pero la roja no pasaba por un buen momento. En fase de grupos perdieron ante Nigeria, y empataron ante Paraguay. Y pese a que en el tercer partido de grupos ante Bulgaria, Morientes anotó dos goles en la goleada por 6-1. No fue suficiente para evitar la eliminación. Tras la Copa del Mundo, el Moro iniciaría su segunda temporada como blanco, y allí inició su mejor etapa como futbolista. Ese año tan solo ganaron la Intercontinental, pero Morientes se convirtió en la referencia goleadora del equipo. 25 tantos de todos los colores y formas posibles, dejando claro el pedazo delantero que era. La 99-2000 volvería a ser buenísima para los blancos, pero sobre todo para Morientes. A nivel nacional volvieron a quedarse sin título, pero como era de costumbre, las alegrías llegaron en Europa. Ronda a ronda se plantaron en una nueva final de la Liga de Campeones, esta vez ante el Valencia. Morientes volvió a ser titular, pero no solo eso, ya que abrió la lata marcando el primer tanto del partido. Un poco más tarde, McMahon, Amani y Raúl cerraron la goleada para conquistar una nueva Copa de Europa. Morientes ya era una leyenda del club con apenas 24 años. La afición lo quería mucho, y sus dos siguientes temporadas en el Bernabéu volvieron a ser muy buenas. La 2000-2001 conquistaron la Liga después de muchos años sin hacerlo, pero lo increíble llegaría en la 2001-2002, ya que conquistarían una nueva Liga de Campeones. Esta la ganaron derrotando al Leverkusen en la final por 2-1, siendo la tercera orejona de una generación de futbolistas que hizo historia. La alegría fue enorme. Morientes ganaba su tercera Champions con tan solo 26 años, pero lo mejor no fue eso, ya que ese año anotó otros 21 goles, y volvió a ser uno de los máximos goleadores del equipo. Tras ese temporadón, la estrella blanca disputó su segundo Mundial con la Roja, el de Corea y Japón. Allí llegaron con un equipazo, y lo demostraron en fase de grupos, pleno de victorias y muchos goles, sin olvidar que dos de ellos fueron del moronte Paraguay. Una vez en octavos, el de Cáceres volvió a anotar un tanto en el empate a un antecosta de Marfil, eliminatoria, que superarían en la tanda de penaltis. Ya en cuartos se enfrentaron a los anfitriones, y allí sufrieron un robo histórico. Le anularon un gol completamente legal a Morientes, evitando que se pusieran por delante, para terminar perdiendo en una tanda de penaltis que jamás debió existir. La tristeza fue enorme, pero sobre todo para el Moro, ya que fue el protagonista principal de aquella acción. Tras su segundo Mundial, Fernando tenía el mundo a sus pies. Todo parecía que seguiría igual, pero nada más lejos de la realidad. Florentino no quería a Morientes en el equipo, ya que quería fichar a Ronaldo sí o sí, y eso hizo que lo pusiera a la venta. Para sorpresa de todos, el Barça lo tenía fichado, pero Morientes quería más dinero, así que finalmente decidió quedarse en el Madrid. Esa decisión fue muy mala, ya que Ronaldo le quitó el puesto, y Morientes tan solo jugó 19 partidos. Tras esa temporada llegó a un acuerdo con Florentino para salir cedido al Mónaco. Morientes quería más minutos, y eso hizo que llegara a Francia con ganas de jugar, y con sed de venganza. En Mónaco, Morientes recuperó la ilusión, y junto a Juli hizo un temporadón. 22 goles para meter en la tercera posición al conjunto Monegasco, pero lo mejor lo hizo en la Champions, ya que allí se salió. Anotó 9 goles y dejó partidos para la historia, como la eliminatoria de cuartos ante el Madrid, ya que allí les anotó 2 goles. Pero sobre todo lo importante fue el partido de vuelta, ya que fue el líder para remontar a su exequipo, con un gol y una asistencia. Finalmente el sueño del Mónaco en Champions terminó en la final ante el Oporto de Mourinho, ya que cayeron goleados por 3-0. Pero pese a esa final perdida, Morientes fue nombrado como el mejor jugador de la competición. Tras esa temporada en el club lo recuperó, Morientes estaba dispuesto a volver a triunfar como blanco, pero pese a jugar varios partidos al inicio de la temporada, terminó siendo suplente de nudo. La prensa comenzó a criticarlo y eso hizo que en enero decidiera marcharse al Liverpool de Benítez. Los Reds pagaron 10 millones de euros por él y el Moro llegó a Anfield con ganas de triunfar, pero en su temporada y media allí no logró aclimatarse el equipo. Allí tan solo anotó 14 goles, no fue titular indiscutible y eso hizo que en junio del 2006 decidiera volver a España fichando por el Valencia. A Mestalla llegaba con 30 años, pero eso no le impidió hacer lo que mejor se le daba, marcar goles. Sus tres temporadas como Che fueron buenas, es cierto que no fue titular indiscutible, pero anotó 34 goles para ayudar al equipo a conquistar una Copa del Rey, la que le ganaron al Getafe en la final por 3-1 y en la que el Moro no faltó a su cita con el gol. Ya en junio del 2009 terminó contrato y decidió vivir una nueva aventura en Francia, ya que fichó con el Marseilla. Allí tan solo estuvo una temporada, campaña en la que tan solo anotó un gol y no estuvo muy cómodo. Tras ese mal año en el país vecino y ya con 34 años, decidió colgar las botas. Esta ha sido la historia del Moro, un delantero infravalorado que lo hizo todo para triunfar. De hecho, triunfó, pero para mucha gente no. Y lo peor no es eso, ya que siendo una auténtica leyenda, muchos no lo recuerdan. ¡M Gentil! ¡Gracias!